El pasado jueves llegó esta solicitud ante la Comisión de Presupuesto y de inmediato se convocó la sesión para este lunes. Se aprobó un traslado de partidas por 16 millones de dólares para pagarle a los médicos, comprar insumos y suplir otras necesidades. Claro que tenemos que regresar. La visita nuestra en el día de hoy a la Asamblea es para cubrir todos los gastos que tenemos hasta el 30 de agosto, como ustedes ya vieron en la sesión de la Asamblea, pero ya nuestro equipo está preparado y ya estuvimos solicitando nuevamente otra cita para venir después que ya conversemos con la otra parte que es el MEP y evaluemos exactamente los recursos ya, si están exactamente, para poder venir nuevamente a la Asamblea y solicitar ya lo que hace falta para terminar el resto del año. Una comisión seguirá de cerca que se cumplan los compromisos con el personal de salud. Por lo menos debe haber una representante de la Asamblea de Enfermeras y un médico, posiblemente pueda ser de Comeneral, y debe haber un representante de la Caja y un representante del Ministerio de Salud para que haga evaluaciones, porque si el MIS y la Caja están comprando equipos de protección individual y se los estamos haciendo llegar, no entendemos por qué abajo los compañeros siguen confrontando problemas. Diputados se refirieron a las recientes protestas de médicos y enfermeras exigiendo insumos y pagos atrasados de salario. Las enfermeras, los médicos o personas que están atendiendo el tema de salud hoy día se convierten en personas importantes y necesarias también para garantizar la atención de salud. Asimismo, el resto del país necesita de que se establezca de una manera más rápida la posibilidad de que se le haga pago y que no haya tanta burocracia y retrasos para poder realizar el pago de salarios a estas personas. En redes se ha cuestionado los miles de dólares destinados a pagos en planillas y no así a las prioridades que lleva consigo la pandemia. Con cámara de Kemuel Pineda, Adair Concepción, Next Noticias.